Hoy vamos a buscar a la carne de cielo Liturgia de las Horas Vísperas Lunes de la Tercera Semana de Adviento Tercera Semana del Salterio Dios mío, ven en mi auxilio Señor, date prisa en socorrerme Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo Como era en el principio, ahora y siempre por los siglos de los siglos. Amén. 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 Nuestro auxilio es el nombre del Señor, que hizo el cielo y la tierra. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Nuestro auxilio es el nombre del Señor, que hizo el cielo y la tierra. Cántico de Efesios Antífona Dios nos ha destinado en la persona de Cristo a ser sus hijos. Bendito sea Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido en la persona de Cristo con toda clase de bienes espirituales y celestiales. Él nos eligió en la persona de Cristo antes de crear el mundo, para que fuéramos consagrados e irreprochables ante Él por el amor. Él nos ha destinado en la persona de Cristo, por pura iniciativa Suya, a ser sus hijos, para que la gloria de su gracia, que tan generosamente nos ha concedido en su querido Hijo, redunde en alabanza Suya. Por este Hijo, por su sangre, hemos recibido la redención, el perdón de los pecados. El tesoro de su gracia, sabiduría y prudencia, ha sido un derroche para con nosotros, dándonos a conocer el misterio de su voluntad. Este es el plan que había proyectado realizar por Cristo, cuando llegara el momento culminante, hacer que todas las cosas tuvieran a Cristo por cabeza, las del cielo y las de la tierra. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Dios nos ha destinado en la persona de Cristo a ser sus hijos. Lectura breve Filipenses 3, versículo 20 al 21 Esperamos que venga como Salvador Cristo Jesús, el Señor. Él transfigurará nuestro cuerpo de humilde condición en un cuerpo glorioso, semejante al Suyo, en virtud del poder que tiene para someter a su imperio todas las cosas. Responsorio breve Ven a salvarnos, Señor, Dios de los ejércitos. Ven a salvarnos, Señor, Dios de los ejércitos. Que brille tu rostro y nos salve, Señor, Dios de los ejércitos. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Ven a salvarnos, Señor, Dios de los ejércitos. Cantico evangélico Antífona Me felicitarán todas las generaciones, porque Dios ha mirado la humillación de su esclava. Proclama mi alma la grandeza del Señor. Se alegra mi espíritu en Dios mi Salvador, porque ha mirado la humillación de su esclava. Desde ahora me felicitarán todas las generaciones, porque el Poderoso ha hecho obras grandes por mí. Su nombre es Santo, y su misericordia llega a sus fieles de generación en generación. Él hace proezas con su brazo, dispersa a los soberbios de corazón. Derriba del trono a los poderosos y enaltece a los humildes. A los hambrientos los colma de bienes, y a los ricos los despide vacíos. Auxilia a Israel su siervo, acordándose de su misericordia, como lo había prometido a nuestros padres, en favor de Abraham y su descendencia por siempre. Gloria al Padre, y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Me felicitarán todas las generaciones, porque Dios ha mirado la humillación de su esclava. Preces Oremos al Señor, que vendrá y nos salvará, y digámosle, Ven Señor y sálvanos. Señor Jesús, ungido del Padre y Salvador de los hombres, Ven pronto y sálvanos. Ven Señor y sálvanos. Tú que viniste al mundo, líbranos del pecado del mundo. Ven Señor y sálvanos. Tú que fuiste concebido por obra del Espíritu Santo, renuévanos a nosotros con la fuerza de este mismo Espíritu Santo. Ven Señor y sálvanos. Tú que te hiciste hombre en el seno de la Virgen María, Líbranos de la corrupción de la carne. Ven Señor y sálvanos. Acuérdate, Señor, de todos los hombres, que desde el comienzo del mundo esperaron en ti. Ven Señor y sálvanos. Siguiendo la enseñanza del Salvador, oremos a Dios, diciendo, Padre nuestro que estás en el cielo, Santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. Oración Escucha, Señor, nuestras plegarias, e ilumina las tinieblas de nuestro espíritu con la venida de tu Hijo. Que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. El Señor nos bendiga, nos guarde de todo mal, y nos lleve a la vida eterna. Amén. Amén.